¡Suscríbete! En el segundo tiempo, el partido 0 a 0 América y el balón Viene al pivot, buen aguante Que bien giró, puede haber falta Siempre le la pelota, va para Gallego ¡Está gol! ¡Gol! ¡Del Gallego de América! ¡Gana América 1 a 0! Eduardo Maldonado con el balón La tiene el 10, lo va a encarar Edu Lo espera Rodríguez, Granamago ¡Está gol! ¡Gol! De la Niata, lo empata el 10, lo empata Edu ¡Johnny! ¡Gol! De la Niata, Jonathan ¡Carné! ¡Vale un montón! Sale América, gana la Niata 2 a 1 Con el balón dominado Anticipa bien Valdés, no hay arquero La tiene Chirola, buen movimiento Valdés, agaló, ¡está gol! ¡Gol! De la Niata, el Chirola Rodrigo Valdés, no me vengan con Chirolas Este equipo está para cosas grandes Sale América, Rodríguez Con la pelota, la perdió, le queda Edu ¿Dónde está? Define gol ¡Gol! De la Niata, Eduardo Maldonado Ataca América, va por el descuento Por el otro más del honor El gallego está, tapó el arquero Y no hay más tiempo No hay más tiempo, señores Va a ganar la Niata Va a ganar la ola naranja Saca al arquero La regala, señores No hay más tiempo No hay más tiempo Festeja la Niata Triunfazo de la Niata ¡Gol! 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 ¡Gol!